Catorce ¿Vamos a cenizas? Sí, pero no, a cenizas o cablanques, no sé Vamos a cenizas y cablanques y todo eso con los murcianos valientes Es que te pega toda la brisa No sé, cablanques... Yo qué sé ¿Quién sabe por culo qué es que está allí? Hay que ir para allá Cuánta gente, madre mía Vosotros lo han invitado a un viaje Cada semana un viaje Valle de Aran Hola murcianos parientes, ¿qué tal? Hola murcianos parientes, ¿qué tal? Soy Mingy del canal Youtube Enduro Murciano MTB Cecilia os va a dejar en la descripción del vídeo el enlace al canal Enduro Murciano MTB Veréis como hay contenido de calidad Y os vaya a quedar en la comunidad murciano pariente Venga, vamos 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 Es muy congelado Es muy congelado Es un pingüino Nada, ya empezamos fuerte A mí me gusta empezar suavecito, despacito ¡Bien, despacito! Buen día, abajadme, lo voy Ha, ha, ha El agua de Adrián, se le ha caído Ahora cojan los otros Vamos a ir a la bajada que ellos llaman megabrochas Es una de las bajadas más largas que hay por aquí Ya lo hago, lo habréis visto en otros vídeos He hecho dos veces o tres Pero con gente va a ser más divertido A ver, a ver cómo suena Yo no quiero ir aquí Vamos, vamos A ver por dónde se van a tirar estos ¿No os tiráis? ¿Os tiráis o no? Por ahí será Por ahí será Por ahí será La morcilla no, la croqueta La morcilla dice La morcilla dice Vamos 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 Qué chulo, ¿eh? Esto es territorio de los treques eléctricos Y todos los kilómetros son por Cartagena Izquierda y para arriba Si quieres pasar me dices, ¿eh? Que yo no quiero frenar a nadie He oído un grito por ahí Qué chula la hacienda, ¿eh? Tírate, sí, 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 tírate No, 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 no Pasa que hay un montón de gente detrás No, 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 de eso nada Venga Tú también, tú también Pues yo también ¿Sinarabias? ¿Sinarabias? ¿Es mi primera vez que hago esta? Bueno, pues eso era lo más impresionante y luego este escaloncillo y luego ya todo te va a encantar Bueno, vamos a ver. Hay unas curvas ahí que si tenemos que pararnos, pues nos paramos y ya está. Sí, un poquito. Eso se hace. Esto vamos a ver si se hace. Apoyando el pie un poco. Es que hace mucho conocérselo, eh. Y yo como ya me lo sé un poco, pues un poco, eh. Que esta debe ser la tercera vez que bajo. Buah, esta le hace... Juanma, de 33, lo hace con la supercaliber, que es que yo no le cojo ni con esta. Por aquí tengo que venir yo también con mi supercaliber como él. Porque los tramos que son así más de... de dirigir la bici, como esto por ejemplo, que no son tan... tan empinados... Bueno, iba a decir tan empinados. Ese sí es empinadísimo. Es vertical. Voy a esperarles. Madre mía, como me he puesto las looks. Ahora ya es ciclable todo. Fácilmente ciclable, digo. No, digamos journée. Voy a esperarles como los unos presos. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Se clava la rueda delantera. ¿Cómo? Justo en el tronco. Despacio, despacio. Si te caes, pues te levantas. No pasa nada. Que has clavado. Delante ahí, en el tronco. Está en medio de la selda. Caídas de esas tenemos todos los días. Suerte que cae en el árbol. En el arbusto. Si cae el vacío, pues eso ya es otra cosa. Es larguísima. Todavía queda un montón. Ahora a la izquierda. Entonces, están ellos. No, 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 no. De gustito ir también así. Suavecito, ¿eh? Disfrutando de las piedras y de las curvas. No hay por qué ir siempre a rabo sacado. Vamos para allá. Han hecho un reagrupamiento aquí. Sí. No hay por qué. No hay por qué. Todavía queda la senda, es larguísima, es infinita Me gusta esta Se me va adelante Que llevo mucha presión en las ruedas, eh, todavía Del otro día que salí en carretera con esta Hablando de carreteros Si no haces así, gira la cabeza Vale, entonces tienes que subir la violeta para que sigan amortigados girando Vale, gira la cabeza ¿Pues, Paco? Sí, sí, un segundo Un segundo Estos son los americanos, quiero cortarnos los de... Los de frutos reales Graba, graba Sí, sí, pero es que no sé... Un saludo al Servicio Fox Portugal Sí, me cago en vuestra puta madre ¡Callao! Eso no lo cortes Y el ciclo oscuro también me cago ¡Oye! Espérate, hay que pasar un hilo ¿En serio? ¡Ay, cabrones! ¡Déjalo, déjalo! ¡Despacio! Sí, despacio Y si tardamos más, ¿qué? ¡Girale! ¡Girale! ¡Venga, la última! ¡Girale! Ya está, ya está Ya ha girado el cuerpo Ya no va a amar Déjalo así Bueno, ahora hay que sacar esto de aquí Dale, dale ¿Pero que habéis girado el molleo o qué habéis hecho? No, no, el bastabo El bastabo, el cuerpo se había desaflojado ¡Ah! Desenroscado Eso es el Servicio Fox Portugal Que es top de gama de... Que son unas máquinas Vamos, que va para allá atrás el amortiguado Y lleva una salida Sois buenos Fichaje Venga, vamos a hacer una explicación teórica Venga A ver, murciano perientes Todas estas cosas las enseño en mi canal, ¿eh? Así que ya sabéis Tienes que entrar y suscribirse A ver Aquí el compañero ha mandado el amortiguador a... ¿Es Bicimax? Portugal A Portugal A servicio oficial de Fox Para España Que está en Portugal Y le han hecho una revisión periódica del amortiguador Lo que ha pasado es que los técnicos de Fox Han dejado la rosca del cuerpo aflojada Bien Y con el uso, ¿cuántas rutas lleva? Una La primera de ruta Y ya se ha aflojado la rosca principal del cuerpo Bien Entonces lo que hemos hecho es estrangular con la cámara El cuerpo del amortiguador Y le hemos dado vueltas a la cabeza Hasta que se ha enroscado De todos modos Este amortiguador Va de nuevo hacia el servicio técnico Y que lo solucione en garantía Esto es todo chicos Suscríbanse Suscríbanse Para que os centréis Enduro Murciano MTB Raider Flow Raider Flow Suscribirse a los dos canales Merecen la pena Os dejo los enlaces ahí abajo Y muchos likes Y muchos comentarios en su canal Y compartir Sobre todo compartir Que crezcan los canales de YouTube Murciano Hombre que luego Las sendas de aquí Es que eso es Son bonitas Somos viajeros por el mundo Por Murcia Paso, paso, paso Es broma A mí me niego a la pierna Yo la llevo a pagar A pagar ¡Aaah! 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 No, no, a mí no me ha dado nada a ellos ¡Aaah! ¡Que me ha matado! ¡Eso no hay eco, eh! ¡Eso no hay eco, eh! ¡No! ¡Sí, es eco, mira! ¡Eso no hay eco! ¡Es eco, eh! Mira Que se ve aquí que es eco Perfectamente ¡Eso no hay eco! ¡Eso no hay eco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso no hay eco! ¡Ya se han quedado, eh! ¡Se han quedado! Ok. ¿Con tu amortiguador ahora? Sí. Pero no estoy contento. ¿Por qué en la primera salida no estoy contento con el servicio técnico? Pero lo has conseguido montar. No, si yo ni lo he tocado. ¡Oh yeah! A ver Adrián. ¡Sayunata, baby! ¡Sayunata! ¡Venga, venga! ¿Te gusta? Un buen salto de ahí para abajo. Sí, sí. Un planazo, es un planazo. Estaba pensando en tirarle. Bueno, es que yo veo iguales. Sí. No se me tiene que venirse de la puerta. Para mí son iguales. Endureros con barbica y... Sí. He venido trachando y disfrutando. He venido una semana más muerta. No, no. Esto te lo quita todo. Todo lo malo te lo quita. ¿Dónde la has roto? ¿Te mueres? No sé. Sí. Si me muero, ya sabéis por lo que hay. Yo creo que es un movimiento de burry. Tengo de burry. ¿Te mueres? O sea, cabrita. Hostia. Está ahí aquí. Está muy bueno. Es por aquí, por aquí, por aquí a la izquierda. Ah, por ahí. Vale. Vale. Pues no. Cabrones. No, no, no. Yo por aquí no. Bueno, venga. El resto no te quiero ver. Es que se baja. ¿Tú lo has bajado? Yo no. No, no, no. Hostia. Mi motor ahí no puede. Que sí, sí, sí. Eso sí. Ah, bueno. Tu motor es un poco más bajo, sí. ¿Lo has visto? Esperad, 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 esperad. ¿Que lo hace o no lo hace? ¡Eso es trampa! ¿Tú lo vas a hacer, José? Lo he probado. Dios, cómo suena. ¿Quién es? Adri, ¿no? No, ahí no tiene dificultad. Es un metro de agigante. Ha partido en esta... Donde hay que ir clavado. Sí, sí. Sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Vamos allá! Aquí voy a dejar paso. ¡Vamos! 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 Todos, 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 todos! Pero estás bien? Se ha ido con la piedra a la izquierda y se ha ido con la piedra a la izquierda y se ha ido con la piedra. ¿Estás asustado? Yo caí encima, tuve suerte y no caí por abajo y caí por abajo. ¿Y el vacío? Este es el precipicio que yo he visto y se ríe. Sí, sí, viene de abajo. ¿Pero ya él no se ha caído? Sí, sí, que viene de abajo él. ¡Hostias! ¡Me cago en la puta! Pero ha hecho la cara. Eso es verdad. Ha hecho el cómplice. Adrenalina por tus sitios. Estoy contenta porque ha hecho los escalones. Y baja. No, 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 no. No baja que la mata así. Encárala. 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 Encárala ahora, pero ¿el pino qué? ¿Eh? ¿Qué hago yo con el pino? Es un giro. Que te estés goteando el cadáver. No voy. Pero ¿tú qué te has hecho? ¿Tú qué has hecho? Se me ha abierto la llave y la mano. A ver. ¿Qué te has hecho? ¿Se te ve la carne? Pero no, el hueso bien, ¿no? Sí. Una rajica. ¿Cuándo me hice yo lo de la rodilla ahí? Pero te habrá dado un susto guapo, ¿no? Sí, pero estaba todo feliz igualmente volando. A ver, por aquí en medio, sí. Ya hace mucho conocerse el sitio, ¿eh? Porque eso antes me daba miedo y ahora no. Ahora ya sé por dónde hay que ir y ya no me da miedo. Eso sí, los escalones, no sé yo. O sea, hay que tener mucha más fuerza en los brazos. Y control y técnica y arrojo. Esto me recuerda a mis salidas con los trens eléctricos. También esperan allí ellos. Limpiado y juntala, no la separen más. Ahora la ruta ya se está juntada. Si no te desangra. Espérate, échate arriba. No. ¡Jolines! Estamos subiendo otra vez porque un muchacho se ha caído por el terraplén y no puede salir. Está bien, pero... Hay que ayudarle. Aunque ya han ido los demás compañeros, pero... Porque ya no hay que ir. Eso no es nada. Dale. Después, en modo walk. Sí. Arriba del todo. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. hay que no le he de esperar la cámara abajo del todo la roca madre mía pero porque estaba enganchada la bici está bien está arreglando la bici pero no, está asustado solo de la caída pero no se ha hecho daño está bien jodido por la bici que se le ha roto la pantalla se le ha descolgado el soporte anda que estamos hoy buenos para reparaciones gordas a ver, esto es lo de antes pero ya que no bajo la tija ahora dice, endereza la bici pero no, no me ha llegado el manillo ¿qué hacéis ahí? cuidado que voy cuidado la inercia está sobrevalorada la inercia está sobrevalorada sí, ¿verdad? vale, vale hola, buenas estamos todos, estamos todos estamos todas yo también, ahora adiós el caso es que he ido a gozo y creo que está por aquí y entonces al verlo va a marcar 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 Si es que baja ni jadísimo, si es que no hay manera de cogerle. Bueno, ya me voy conociendo las señalas estas de Pormón, ya me van sonando todas. Ah mira, por ahí vamos, no está tan lejos. No, 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 no. Y ya llegamos a la Playa del Lastre. No, 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 no. Vamos para arriba por la senda de la tubería. Muy bonita esta, así una subidica tranquila y bonita. Ahora estamos entrando en Chernobyl. Sí, terreno marciano. ¿Qué pasa? ¿No aguanta Rimo? Vamos, creo. No, no. Tienes ortecilla, vaya tribu. ¿Sí? ¿Qué bueno va? ¿Los mejores riders de la región? Pues nada, salí ayer un paseo, pero nada. Ya te vi yo ahí. Me volví. Esa sí, por ahí en la rebaja. Es que hay como... Es metido entre medio de... No tiene mucha visibilidad. Vamos a ver qué va. Esa es 35. Esa es por aquí. 38 chulas, ¿eh? ¿Tú no las has hecho? Sí. Sí. No, José, José. Dale. ¿Sí? Ay, pues no. La alternativa está... ¿Dónde está? Que no sale esa alternativa. Aquí está. Yo digo esto. Que yo como no me tiro por ahí... Sí, sí, sí. Tranquilo. Yo por ahí no me pienso tirar. Yo no me tiro por ahí. Hasta el día se me tiro por aquí. Ya, como se nota. ¿Qué han pasado por aquí las motos? ¿Qué han pasado por aquí las motos? Adelante. 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 Pues para grabarte. Pues para grabarte. No quiero grabar, pero baja calidad Esa es la cadencia que tengo en la cabeza Te has parado ahí en medio de la curva Voy a saltar ¿Aquí? Yo creo que no No te rías Eso no lo grabó, mierda Voy, espera 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 Hola 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 Vamos para arriba otra vez Adrián y yo subimos por aquí porque no tiene batería Ya estamos liados Ya queda una raya nada más Cuidado 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 Hola Buenas ¿Vuelen más? Sí, venos Buenas ¿Vuelen más, no? Sí, por eso estoy esperando A tope, a tope Dale, dale Salud 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 Ya nada Que llenamos tus locuras Y está Y está pesado y doliente en contra Y está pesado y doliente en contra Esto es lo que vamos a bajar ahora Estoy hiciéndselo a la cámara A ver Que está muy suelto esto No Para allá recto No, ahora baja Sí, no, recto no No, no, yo me echo siempre a la derecha Y es que eso no lo he hecho nunca ¿Está difícil o qué? No, no voy para tirar algo Ya, pero... Eso no, eso no Eso es demasiado Demasiado Para mí Ya están ahí No hay No hay No hay Lo que tenemos lo que tú quieras vale vale no yo batería pero bueno ah ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 Cecilia, has bajado... ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué maravilla! ¡No te sujeta nadie! ¡Ah no, que estás ahí! ¡Pero haberme lo dicho y te lo he dejado muchacho! ¡Vamos! ¡Venga, le deja la vici! ¡Ay, señor! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Ay!